Bueno, ya estamos aquí con Jonathan Méndez, nuestro experto en cultura física. Jonathan, gracias. ¿De qué nos hablas este lunes? Bueno, este espacio es acerca de la hidratación deportiva. ¿Qué importancia tiene? Es demasiado importante. Ya vemos un poquito lo que son prevención de lesiones, estiramientos, masajes, terapia. Pero también dentro de esto la hidratación deportiva es muy funcional para también prevenir lesiones como son raramente, bueno, casi ocasionalmente nos pasan los famosos calambres, que son más que todo las contracturas musculares donde el cuerpo no puede producir una adecuada contracción muscular. Entonces se hace una contracción involuntaria que es un medio de proteger en ese sentido la capa muscular para evitar... ¿Y es por falta de hidratación? Sí, por falta de hidratación, de hecho. Mucha gente ya en avanzada edad tiene este tipo de problemas de contracturas musculares y también articulares porque la hidratación es muy fundamental para poder tener una movilidad continua. Bueno, ¿y qué es lo aconsejable? Si yo voy a hacer deporte, pesas o a correr, tomo agua antes, tomo agua durante... ¿Cómo le hago? De hecho se debe tomar, lo mejor de tomar es agua en ayunas a primeras horas de la mañana para generar un buen funcionamiento del sistema digestivo y que el metabolismo se empiece a acelerar. Recordemos que el metabolismo nos proporciona lo que es el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, la digestión, la adecuada absorción de nutrientes y también para expandir todos los nutrientes alrededor del cuerpo. Recordemos también que el cuerpo está conformado por 70% de agua, que este nos permite también recorrer todo lo que es los nutrientes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que si tenemos una menor cantidad de agua, esto nos va a limitar un poquito la movilidad de estos nutrientes en lo largo del cuerpo, lo que nos va a generar lesiones también. Mucha gente dice que cuando tengo un calambre es que te falta potasio, toma un... Es como en un plato, ¿no? No, no, ese tipo de cosas. Sí, es como el típico tabú que se tiene... Sí, no es cierto eso. Pues puede ser un factor, pero lo primordial es la falta de hidratación, de líquido. Entonces, ya cuando se tiene una actividad física, pues vamos a recordar que hay unas más prolongadas, otras más sencillas, por ejemplo, en el gimnasio. Al momento de estar calentando, nos podemos tomar entre 100 mililitros, más o menos, para empezar a activar lo que es el sistema. Y posteriormente debemos tomar entre cada 15 minutos agua, más o menos. Es lo que marcan algunas... Claro, tu botellita de agua. Y bueno, ¿agua u otra clase de sustancias, líquidos? Hay quien tomar... Ahí es la... A lo que vamos. Marcas comerciales, etc. Bueno, no es indispensable más de mencionar marcas comerciales, pero algunas son bebidas isotónicas, que no es bueno mezclarlos con el agua, o más bien no es bueno combinarlos con agua, dado que el agua te da otra función diferente que es este tipo de bebidas. Este tipo de bebidas solamente son para rehidratar, pero es cuando el cuerpo ya tiene una movilidad ya muy severa, entre una hora, una hora y media de actividad, cuando el cuerpo ya perdió la mayor parte de su líquido, y estás tomando agua, pero esa agua que estás tomando directamente se esparce, por lo mismo de la sudoración. Entonces, también la sudoración es algo muy importante, porque es lo que nos permite regular, tener la termorregulación del cuerpo, nivelar la temperatura para no caer en un shock completamente de calor, o un proceso de calor que estamos ahí jugando, o estamos haciendo una actividad, y de repente nos puede dar un paro cardíaco, un paro respiratorio. ¿Tú sugieres que lo mejor? Agua natural. Agua natural. Si estamos en un espacio conservador, en un clima más o menos ambiente, que no sea una actividad tan... Corriendo en el sol o las 12 del día o algo así. Ahí sí se recomienda después de media hora, después de 45 minutos, al final tomarse una bebida isotónica, rehidratante. La que yo recomiendo más son las bebidas de suero, que no tienen tanta azúcar, que no tienen tantas sales minerales. Pedialíticos, ¿es eso? Más o menos, sí, son las que yo recomiendo, o las que realmente me han funcionado, porque sí, algunas otras tienen mucha azúcar, mucha sal, y recordemos que cada persona tiene su cuerpo diferente, entonces no lo echan para todas las personas, pero también hay que checar si tenemos problemas cardíacos, cardiorrespiratorios, todos los problemas crónicos que hemos manejado anteriormente. Entonces sí es indispensable revisarse antes de consumir algún tipo de bebida. También es importante checar que hay una diferencia entre agua natural y agua de sabor. Bueno, y luego hay quienes toman taurina, estos líquidos. Ah, los energéticos. Energéticos. Sí, también tiene mucho carbohidrato y también puede ser problemas cardíacos y respiratorios también. Entonces hay mucho que ver, investigar también acerca de este tipo de bebidas, qué es lo que realmente puedo consumir, hasta qué nivel puedo consumir, porque hay unas marcas que sí te dicen como el consumo de, si consumes una de tres, te puede proporcionar problemas ya crónicos. Muy bien. ¿Dónde obtener más información de esto? ¿En páginas de internet? Tú estudias esto, pero ¿dónde se mantiene uno actualizado? Hay una página que se llama GSE, que es Grupo Sobre Entrenamiento. Ahí también se mantiene todo lo que es a nivel de lesiones, de entrenamiento deportivo, una diferenciación de deportes. Y aparte también vienen algunas cosas de fisiología, de morfología también, que nos puede ayudar también para conocer un poquito más acá de nuestro cuerpo. G-SE. ¿Es de Facebook o es de una web normal? Es una página web. Una web. Donde ahí aparecen, es a nivel internacional, ahí ponen muchas... Por el nombre que la busquen, ¿no? Grupos. Grupos Sobre Entrenamiento. Sobre Entrenamiento. Muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por los tips que nos das cada lunes. Aquí nos vemos. Gracias. Claro. Déjame ir a una pausa, porque ahora sí vamos a la información y un enlace telefónico en unos momentos más con el regidor Sergio Contreras, una conferencia de prensa que dio el día de hoy aquí en León, en el Ayuntamiento. Una pausa.